¡Vale! ¡Aquí va! ¡Vale, Nath! ¡Vamos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Bien Loza! ¡Bien Loza! ¡Bien Loza! ¡Muy bien! ¡Bien Loza! ¡Bien Loza! ¡Bien Loza! ¡Bien! ¡Bien López, bien López! ¡Bien López! ¡Bien López, bien López! ¡Bien 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 López! No se tiren acá. Bien ganado. 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 Gracias, López. 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 Vale, muy chucho. ¡Gracias! 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 ¡De frente! ¡Bien sentados! Gracias. 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 Gracias.